Me quitaste a Fernando José, lo arrebataste de mi lado Y te sentías muy satisfecha, ¿verdad? Yo, yo no lo separé Usted nos corrió a los dos cuando fuimos a verla Después se casaron espaldas, Inés, en contra de mi voluntad Tú querías meterte en mi casa como esposa de mi hijo Y poco a poco irme desplazando hasta quedarte con todo No, no Yo no esperaba nada, solamente a su amor Pero Raúl, querías desplazarme en su corazón No, no, las dos teníamos cabida en el corazón de Fernando José Y no, tenía que ser tú o yo Y cuando le di escoger, escogió a ti Y eso no te lo perdono, Rosalina Pero por suerte, llegó la hora de mi revancha Por favor Por favor, no me martirice más Acabo de dar a luz Me siento muy débil Tenga piedad de mí No, no puedo sentir piedad hacia ti Supongo que alguna vez habrás oído el nombre de Soledad Romero En labios de Fernando José Sí Te lo habrás oído pronunciar con odio, con rencor, maldiciéndolo Tú sabes quién es Soledad Romero Ella, ella es, ella es la asesina de, del papá de Fernando José Pues bien, esa mujer, Soledad Romero Es tu madre No, no, no puede ser, no Usted está equivocada Eso es imposible La que crees tu tía No se llama solo Marta Se llama Marta Soledad Romero Y no estaba en el extranjero Sino en la cárcel Acabando 25 años de prisión Por haber matado a mi esposo Dios mío Es verdad eso Es verdad eso Es verdad Ella misma lo acaba de admitir Ella Ella lo hizo La tía Marta Si aún te dije que no es tu tía Si no tu madre No No Te tuvo en la cárcel Tocó tu nacimiento a todo el mundo Y te entregó a su hermana para que te criara No No Usted está en un error Su hija es Pedra No yo No ¡Berta! Ven inmediatamente Dígame señora Dile a esta ¿Quiénes son sus padres? Su madre es Soledad Romero La que en su casa se está haciendo pasar por la tía Marta Y su padre es el hermano de la señora Valeria Alfredo del Castillo Tocó tu ¡Gracias!